La metió al tren, con ronazo de José Abreu enloqueció Houston, y van 4. En conteo de dos bolas y un strike, Abreu volvió a castigar un slider, esta a 86 millas, y con un poderoso swing que impactó la pelota a 109.6 mph, puso la esférica por encima de la alta cerca del jardín izquierdo, a una distancia estimada de 417 pies. En conteo de dos bolas y un strike, Abreu volvió a castigar un slider, esta a 86 millas, y con un poderoso swing que impactó la pelota a 109.6 mph, puso la esférica por encima de la alta cerca del jardín izquierdo, a una distancia estimada de 417 pies. No existe sensación más placentera en el béisbol que conectar un cuadrangular, pero si lo haces frente a tu público por primera vez, entonces los niveles de adrenalina se disparan. José Abreu estaba en deuda con su afición y lo sabía. Muchas expectativas había tras su llegada a Houston, y todavía no había podido regalarle un cuadrangular en casa. Mucho demoró en dar el primero, pero luego han llegado los otros y ya suman 4, pero este fue especial, pues los 3 anteriores habían sido siempre en la carretera. Rompió el silencio José Abreu. No me enfoco en lo que hablan las personas. Siempre creo en lo que yo pueda hacer. No me enfoco mucho en las personas cuando hablan cosas que para ellos son de bien, pero para mí no son de bien, porque uno tiene familia también, y la familia más que nada sabe que uno se enfoca todos los días, trabaja todos los días para que las cosas salgan bien. Independientemente de eso, hay veces que no salen pero con la cabeza arriba. Como cubano al fin, Abreu también habló sobre su compañero de equipo Jordan Álvarez. Todo el grupo lamenta 100% que Jordan no esté saludable, pero es parte del proceso, es parte del jugador de béisbol. Estar saludable es muy complicado cuando son 162 juegos. Buscamos la manera de que Jordan esté positivo en el proceso de recuperación, que es lo más importante. Para finalizar dejó un agradecimiento a su director Dusty Baker, que tanto ha confiado en él, gracias a Dusty, que desde el minuto cero siempre ha estado positivo, siempre ha estado cerca de uno buscando la manera de que uno esté positivo y nada, estamos haciendo con mucha humildad todo lo que podemos hacer dentro del juego.